A mí no me gustaba el ballet, realmente no me gustaba. Quería ser normal, ¿no? Dice el niño en la película. Yo quiero ser normal. Explícanos esto, explícanos. Yo también quería ser normal. A veces es una cosa de nacimiento que no puedes evitar. ¿Por qué no quería ser bailarín? No, porque igual yo vivía en un barrio de la periferia habanera y bueno, tú sabes, está el estigma de que ser bailarín, ya tú sabes, es pajarraco, esto y lo demás, entonces... Pajarraco es homosexual. Pajarraco, en cubano. Ah, vale. Bueno, ahí estaba toda esa historia y claro, viviendo en mi barrio, ser bailarín, pues me convertí en el payaso del barrio, ¿no? Y también el ballet no sabía lo que era, tampoco mi padre sabía lo que era, pero bueno, él tenía esa misión de encaminarme hacia un futuro mejor y así fue que me impuso esta arte en contra de mi voluntad, realmente. Y también para un niño de 10 años puede ser algo muy aburrido, ¿no? El tema de estudiar ballet. Muy sacrificado, ¿no? También. Sí, y a mí lo que me gustaba era estar en la calle bailando breakdance con los amigos míos, en fin. ¿Es un Billy Elliot al revés? Un poco sí, porque en vez de ser un padre que no quiere que bailes, es un padre que quiere que bailes, aunque sea por las malas. Es una historia verídica. Eso es, eso es, es la gran diferencia. Vamos a ver un avance de Julie para que os deis cuenta de, bueno, de la genialidad de Carlos. Dos, tres, cuatro y es tiro. Carlos, por favor. ¿Así que tú quieres ir a bailarín, Carlos? No, no quiero. Si quieres. No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se tenga la lengua. ¡No, no, no! Eres un desastre. Igual es fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Es igual si vuelve a bailar, ¿por qué lo voy a? No me lo voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer?